El lugar donde nací, es la ruta de Arenales a Junín y hasta el fin. Acaba de terminar un partido muy importante, 12 de octubre se lleva un triunfo importante ante el puntero Arenales 3 a 1. Poppy Quiroga, una de las figuras, felicitación. Bueno, muchas gracias. La verdad que deseábamos mucho este triunfo. No, creo que tuvimos muchos golpes por ahí sin merecernos, porque por ahí hacíamos buenos partidos y por ahí por errores nuestros la terminábamos pagando. Y la verdad que hoy se vio un equipo que corrió, que metió, que por momentos fue muy ordenado. Y la verdad que se notó la diferencia a cómo veníamos jugando y creo que hoy nos llevamos un lindo triunfo. Los complicaron Arenales, creo que encerraron bien el partido, intentaron con sus armas tratar de llegar y bueno, y se llevan un triunfo importantísimo y justo. Sí, sí, porque sabíamos que ellos tienen jugadores con muy buen pie, más en el medio de la cancha. Teníamos que tratar de taparlo al turco que le maneja todo el juego y al rapidito que tienen por arriba, así que es peligroso. Así que la verdad que lo hicimos muy bien y nada, nos merecíamos este triunfo. Y bueno, es para mis compañeros y para la gente esta que la verdad que siempre sufre y merecía una alegría. Sí, realmente un triunfo que los vuelva a poner en carrera, los pone en clasificación, que era lo que necesitaban. Sí, sí, la verdad que sí, tenemos que seguir así, esperemos el próximo fin de... lo repitamos y bueno, hay que seguir de esta manera. ¿A quién se lo dedicas? A la gente, a la gente y a mi familia siempre. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Verano en Córdoba. Vení. Conectá. Recargá.